Esta semana ha sido especialmente contundente a nivel noticias policiales, ya sabéis, a lo que siempre solemos aquí hablar. El único canal de YouTube que habla de esto. Y sobre todo, que ponen a Jusapol entre la espada y la pared. Atentos y no os perdáis detalle porque vamos a dividir este vídeo en cuatro trozos. ¡Comenzamos! Punto número uno y entrega de firmas a Jupol. Os lo pongo aquí en pantalla que lo veréis muchísimo mejor. Por favor, fueron 67 folios con 513 firmas, de las cuales todavía vienen más. Porque está la gente todavía recogiendo más firmas y nos las mandan a nuestro apartado de correos. Lo dejo debajo, podéis descargarlo, me lo podéis mandar. Esta recogida de firmas es exclusivamente para que Natán Espinosa pueda presentarse como candidato a la Secretaría General de Jupol. El artículo 23 exige un año de afiliación, pero en ningún momento pone que tenga que ser continuo. Es un artículo interpretable. Aún así, nosotros hemos hecho una recogida de firmas mucho más grande. 513. De las 365 que ellos consiguieron para cambiar los estatutos y el código ético. ¡Ojo a lo que estamos hablando! Que por cierto, si vais a la noticia del Independiente cuando Jupol aprueba la modificación de su código ético con el aval del 1,7% de los afiliados, vais a llegar a esta parte de la noticia y vais a ver qué conducta mafiosa que tuvieron. ¡Mirad esto! Algunos afiliados aseguraban haber tenido conocimiento del cambio a raíz de la información publicada por este diario el pasado martes y se han quejado de que no se les haya dado más publicidad por otras vías, lo que explica el bajo índice de participación. Tampoco ha contribuido que acudieran más asistentes el hecho de que la reunión se fijara un día laborable y en horario matutino. Para que la gente lo vea claro, el 10 de enero del 2020 notifican a los provinciales que saben que van a votar a favor, se reúnen todos en Madrid y el 15 ya está todo cambiado, no se enteró ni el dato y eso se llama conducta mafiosa. Y nosotros con 513 firmas más las que tengan que venir ahora, únicamente estamos exigiéndole a Jupol que deje presentarse a Natán Espinosa como secretario general. Nada más. Que sea una candidatura más, que se le pueda votar. En caso de que lo denieguen, como es un artículo interpretable, en ningún momento vamos a dudar en demandar y en paralizar estas elecciones. Que lo tenga presente Jupol. Agradeceros a todos los que habéis participado en esta recogida de firmas, que os habéis dejado el alma, pero especialmente quiero darle las gracias a Paco Barrios y dedicarle la parte final de este vídeo. Le vamos a hacer un pequeño homenaje que conste que es el que ha hecho la iniciativa y está en segunda actividad y con una enfermedad posiblemente incurable. Atención a la energía jusa polera que tiene este gran compañero. Y por si hay algún tipo de dudas con este documento está en el Twitter o si no le podéis preguntar a Pablo Pérez, que fue el que me lo recogió por la tarde. Lo hicimos en directo en el canal. Lo pusimos ahí en la delegación de formación y perfeccionamiento, que fuimos a la plaza de Carabanchel número 5. Está en directo en nuestro canal de YouTube. En el caso de Jusapol dividimos esto en dos partes. Comenzamos con la primera. Exactamente la misma iniciativa, pero con aún más firmas, de asociados y simpatizantes a Jusapol. Le entregamos 79 folios con 708 firmas, más las que tengan que venir ahora. Y fuimos a Concha Espina, también en directo en mi canal de YouTube, lo podéis ver. Firma el abogado Antonio Vázquez. Esta es su firma. Por lo tanto, es, pues eso, la asesoría jurídica de Jusapol. Es prácticamente igual que la recogida de firmas de Jusapol, lo que pasa es que se lo presentamos a Jusapol, porque orgánicamente ellos pueden dar la orden directa de que permitan esa candidatura, así como también un voto telemático. Un voto telemático, que se me ha olvidado decirlo antes, pero lo digo ahora. Un voto telemático y no delegado, porque delegar el voto al provincial o al delegado correspondiente de Jusapol, la comisaría que sea, pues no es que sea muy democrático. Además, ya sabemos que Jusapol aplaudió cuando hicieron lo de Cristian Eric con el tema de lo de Jucil, y bueno, pues la empresa. Aquí ya hablamos de la empresa y toda la leche en el directo anterior, que os dejo aquí una tarjetaza por si la queréis ver. La delegación del voto no es democrática porque va con una fotocopia del votante metido en un sobre y tal, entonces, vale, sí, te ponen la excusa de que es que así vemos que está afiliado y demás, entiéndeme, ¿vale? Que el delegado que sepa que no va a venir un voto para el candidato que él prefiere, a lo mejor ni se molesta en recogerlo. Y aquí unas triquiñuelas de tres pares de cojones. Delegar el voto es lo más antidemocrático y además es feo y que, coño, lo que pasa es que te están poniendo la excusa continua de que es que es una cosa muy cara, pero me parece muy curioso que no vean caro irse a balnearios, gastárselo en Viagras, un coche de alquiler de 700 y pico pavos, todos estos gastos superfluos que tienen, o incluso liberar a todos los delegados provinciales y delegados de todas las comisarias de toda la leche para reunirlos ahí para hacer esa votación, pagarles el hotel, pagarles los viajes, los de Canadien y Mallorca pagarles el vuelo, trenes, dietas... Y eso lo hicieron constantemente porque cuando pasó el expediente de Chema ahí por el Consejo de la Policía incluso liberaron hasta tres días a los provinciales ahí para que fueran a apoyar, ¿eh? La voz de Jusapol se ha vuelto a escuchar en las calles de Madrid, en esta ocasión frente a la Dirección General de la Policía y la reunión del Consejo en el que se han tratado los distintos expedientes disciplinarios abiertos al secretario general de Jupol y a varios agentes de Avilés. Pero eso no es caro, pagar el hotel tres días y los taxis y toda la hostia y las dietas y las comilonas, eso no es caro, no pasa nada. Pero pagar un voto telemático a una empresa para que alguien llegue aquí simplemente con el móvil y haga... a Natán Espinosa. Eso no, no vaya a ser que Natán en redes sociales tenga mucha más fuerza y es mejor comerle la olla a nuestros provinciales para intentar fomentar el voto a Aarón, que nos interesa más, que siga el sindicato al uso que tenemos actualmente. ¿Lo veis, no? Pues eso es una orden que Jusapol puede dar orgánicamente porque supuestamente Jusapol manda sobre Jupol y sobre Jucil. Pero es que se lo ha olvidado, no hace nada de na. ¡Vamos con la segunda parte del caso Jusapol! Y esto es contundente, atención todos. El 7 de septiembre del 2019, como podéis ver aquí arriba en el tuit, se hicieron las elecciones a la presidencia de Jusapol. Y para que nadie me llame mentiroso, aquí os lo dejo en pantalla. Le podéis dar a pausa y leerlo con todas las órdenes del día. Estuve yo allí. Os recuerdo a todos que fue cuando Natán Espinosa dijo que no quería ya continuar. Porque, bueno, ya sabéis las presiones que tal y cual, que le habían tirado ya de todos los órganos de directiva y toda la leche. Bueno, había aquí una triquiñuela que ya hemos hablado de ella. Os dejo la noticia en la descripción del vídeo, que es bastante interesante por qué se tuvo que pirar Natán Espinosa. O si no, podéis ver este vídeo. Y se quedó calladito para no destruir lo que ya teníamos avanzado de cara a la equiparación salarial, que luego lo jodieron todo. Pues bien, hemos presentado esta documentación. Os la pongo aquí un poquito en pantalla, ¿vale? Que sepáis que son 28 firmas. Os la pongo en pantalla para que sepáis que esto es una auténtica bomba de noticias de cara a la presidencia de Jusapol. A Miguel y a Milano, concretamente. ¿Por qué razón? Porque no están haciendo una puta mierda. Están dejando hacer y deshacer. Ellos no mandan, ni pinchan, ni cortan, ni toman responsabilidades. El gobierno delega las comunidades autónomas y no hace nada. Pues Jusapol hace lo mismo. Dice Jusapol, haz lo que te salga el pitorro. Y tú, Jucil, también. Pero eso sí, qué manía tenemos a Natán Espinosa. No le podemos ver. Y al final lo que ocurre es que estas movidas personales que tienen entre pitos y flautas unos y otros, pues jodan a la lucha por la equiparación real. Este movimiento que venía uniendo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que daban igual siglas y colores, que lo único que hablábamos era de equiparación salarial, pues ahora se ha transformado a lo contrario. Pero no me adelanto. ¿Qué es esto que hemos presentado a la directiva? Pues es muy sencillo. Resumo. El artículo 18 de los Estatutos de Jusapol, asociación que une a la Policía y a la Guardia Civil, ¿vale? Lo que une todo. El que manda. El artículo 18 de los Estatutos de Jusapol lo que dice es que las reuniones de Jusapol pueden ser extraordinarias u ordinarias. Las ordinarias tienen que ser una vez al año de cara al cierre del ejercicio, va a presentar cuentas y demás. Así era cuando estaba Natán Espinosa. Cuando está Miguel y Milano no se ha hecho ninguna más. Que quede claro, ¿eh? Porque la del 2020 todavía la estamos esperando. Mucha excusa con el coronavirus, pero no se ha hecho. Y se podía haber hecho online o lo que sea. Y no se ha hecho. Pero también dice el artículo 18 que las reuniones extraordinarias de Jusapol se puede hacer si lo solicitan 25 asociados de la propia asociación. Bien, pues esto es lo que hemos hecho. 25 asociados, y en este caso hemos sido 28. Le hemos presentado a Antonio Vázquez, 28 firmas, como podéis ver aquí. Y aquí su firma, la firma de Antonio Vázquez. Que queremos hacer una reunión extraordinaria, como único orden del día, las elecciones a la junta directiva de Jusapol. Es decir, que se hagan unas elecciones para que haya opción a una nueva candidatura y quitar a Miguel y Milano, que no están haciendo nada. Esa reunión extraordinaria tiene que hacerse en el periodo de 60 días. Pero el problema viene aquí. Y es que resulta que las últimas elecciones fueron el 7 de septiembre del 2019. Motivo por el cual tienen de fecha límite hasta el 7 de septiembre del 2021. Así que si el martes 7 de septiembre no hemos tenido una asamblea de cara a la convocatoria para tener una elección de la junta directiva, como hemos solicitado 25 de los asociados, dice también el artículo 24 que... Causas de baja en la asociación. Por anuncia voluntaria, por cualquier otro tipo de conducta incorrecta, o por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones inherentes a la condición de socios. Por lo tanto, de no convocar elecciones antes del día 7 de septiembre, estaríamos ante un incumplimiento de estatutos, motivo por el cual solicitaríamos la baja inmediata como socios y de la junta directiva actual de Miguel, de Milano y toda la directiva que le rodea. Y esto sí que lo llamo yo, golpetazo en la mesa. Porque ahora mismo tienen que entender, Miguel y Milano, que son ya una fase que queremos cambiar. La directiva actual está haciendo ciertos movimientos que no son beneficiosos para la lucha por la equiparación. Por lo tanto, tienen que entender que tienen que irse. Incluso esta semana hemos recibido una carta de Palencia, la sede de Jusapol, donde nació el movimiento por la equiparación, donde el 80% de todos los policías de la comisaría firmaron porque se fueran bien lejos. ¡No los quieren! Están pisando incluso manifestaciones de UGC un día antes por joder y molestar y toda la leche, como han hecho ahora el del día 17. Y mi pregunta es, el día 17 convocan una concentración en el Ministerio de Interior viernes a las 12 de la mañana solo para joder la de UGC, que es el día 18. Que además a UGC lo anunció el 5 de julio y ellos han venido en agosto aquí a dar por culo. Que personalmente además yo creo que es una conducta infantil que encima desune a la Guardia Civil porque van a encabronar a los de UGC y a los de Jusil. Es que, es que... ¿Cuándo se han visto siglas y colores? No se ha visto nunca en la lucha por la equiparación de Jusapol. Y que además en la parte final del escrito de comunicación que ha lanzado Jusapol te deja muy claro que es que hay que votar a Jusil de cara al Consejo de la Guardia Civil. Que es lo único que puñeteramente les importa. Nada más. Y mi pregunta es, lo mismo ha pasado con Jusapol y el sindicato luso mira lo que ha hecho. Nada de nada. Vais a hacer lo mismo con Jusil. Por esa razón, estas iniciativas que tiene la actual directiva no son válidas. Tiene que cambiar la directiva. Y lógicamente tiene que venir una candidatura actual que una al movimiento de la lucha por la equiparación. No que desuna con estas últimas actuaciones que está haciendo desde el 19 de junio del 2019 que lo único que están haciendo es dar palos de ciego pa' acá y pa' allá. No moverse ni un ápice. Y que cuando viene a UGC y lo presenta el 5 de julio, se asusta. Y entonces empieza a hacer estas patochadas que me ha parecido de vergüenza. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, no me enredo más en este asunto. Si no convoca Jusapol unas elecciones antes del 7 de septiembre, demandaremos a la actual directiva para que cambie por orden judicial la junta directiva porque incumplen estatutos. El derecho de asociación está en la constitución española. Es un derecho fundamental y no están respetándolo la actual directiva. Así que que se anden con ojo porque no andamos con bromas. Es bastante más importante de lo que ellos se piensan. Pero ojo, cuidado a lo que vamos a decir ahora mismo. Que tenemos una sospecha... ¡Uh! Fijaros. Tened en cuenta que Miguel y Milano ya no van con esto en mente de Jusapol somos todos. Ellos tienen eso y no quieren perderlo por nada en el mundo. Por lo tanto, actúan con técnicas mafiosas. Y tenemos precedentes. Fijaros qué diferencia cuando estuvo Natán Espinosa en la presidencia de Jusapol. Mirad. En el documento que hemos expuesto aquí arriba, el 4 de julio del 2019 se reúne Jusapol. Y toman los acuerdos de publicar esto el día 5 de agosto, notificando a todo el mundo que desde el 15 de agosto hasta el 31 de agosto se pueden presentar las candidaturas. Y además, las elecciones serán el 7 de septiembre. Estamos hablando de una planificación de casi dos meses y de una publicación en Twitter y en todos los lados de un mes y dos días. Y tenemos como antecedentes el caso del cambio de los estatutos de Jusapol que notificaron el día 10 y el día 15 ya se reunieron encima en 3 semanas para que la gente no pudiese ir. Y no notificaron a todo el mundo. Yo no me enteré. Yo fui para allá de puta casualidad. Y no me dejaron grabar. ¿Qué cosas? Y también lo que sucedió en Las Palmas. Acordaros de Jusin Las Palmas, que no se enteró ni el puto Tato. ¿Qué creéis? ¿Que no pueden agotar plazos ahora mismo? Notificar así internamente, cubrir esos plazos de una manera inmediata y no enterarse ni el Tato. Y encima para autovotarse puedan hacer un movimiento de liberación de Jupol. Para que los provinciales y los delegados ahí, sindicales y toda la leche, se presenten en la asamblea de Palencia y se autovoten. Pues eso es lo que seguramente puedan llegar a hacer. Y eso se llama técnica mafiosa. Ya no somos Jusapol, somos todos. Es feo lo que acabo de decir, pero es que estamos a una altura de que puede ocurrir. Ya estáis viendo lo que hay. Y además ya van tarde. Lo estáis viendo. Y en la parte 3 ahora hablamos de Jucil. Jucil, troncos. Me tenéis con un mosqueo de 3 pares de cojones. Es verdad que muchos de vosotros ya estáis despertando. E incluso muchos provinciales, tanto de Jucil como de Jupol, ya están contactando con nosotros, con el movimiento de Jusapol 2.0. Al cual os animo que os unáis todos. Porque esto, claro, pues lógicamente ya clama el cielo, ¿no? Pero vamos a ser claros. Jucil, ¿cómo se creó? Se creó porque hizo lo mismo que Jupol. Cogió Jupol a un IP y presentó los estatutos, modificándolos un poquito y tal y cual. Pues Jucil hizo lo mismo, pero con AIGC. La diferencia de Jupol y Jucil en el momento de creación de sindicato y asociación es que Jupol llegó a un acuerdo con un IP y al final se adelantaron y en abril del 2018 se crea el sindicato Jupol. Y Jucil no llegó a un acuerdo con IGC. Al final dijeron que cada uno por su lado y entonces presentaron unos estatutos muy simples al Ministerio del Interior para crear la asociación Jucil. Como presentaron unos estatutos muy simples de cara al que el Ministerio del Interior no lo tirase para atrás, esto del código ético y tal y cual, que a lo mejor en la Guardia Civil se veía un poquito malamente. Pues se los presentaron simples para eso, para que no lo tirasen para atrás. Pero sí que llegaron a un acuerdo y a un compromiso en el que de las primeras asambleas creadas en Jucil, adheriesen ese código ético a los estatutos de Jucil. Y ahí viene la triquiñuela de Vilariño y toda la tropa que está al frente. Tenéis que saber, todos los que estéis en Jucil, que ese código ético se modificó. La palabra equiparación salarial no aparece en los estatutos. Como bien sabéis, estas herramientas se crearon no por una lucha para conseguir asociados y afiliaciones. Se crearon para dar caña en el Consejo de la Policía y de la Guardia Civil de cara a hacer un conflicto colectivo y todo lo que se había prometido en campaña. No voy a recordar todo porque ya sabéis lo que hay. Está en todos los compromisos que luego se lo pasaron por el forro. Liberaciones, conflicto colectivo, auditoría externa, bla, 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 bla. Pero tremendamente significativo es que Jucil modificó todo eso, hablando ya de días asociativos, unos cuantos que sí que permiten. La equiparación salarial que ya no sale. La auditoría externa también la quito. Vamos a luchar por nuestros asociados. Y a raíz de ahí, poco a poco, aprendiendo encima de lo que estaba haciendo Jupol como sindicato al uso, que no veníamos a eso, pues ellos empezaron a hacer lo mismo. Ya sabéis que Vilariño y Chema pues estaban todo el puto día juntos. ¿Qué ocurre? Pues que a día de hoy, con el paso del tiempo, ahora te encuentras a delegados de Jucil y delegados de Jupol que están diciendo, os con nosotros luchamos mucho por nuestros compañeros, nos dejamos y nos partimos el alma y tal y cual. Y yo no digo que esté mal hecho, si es que eso es lo que había que hacer, pero después. La putada es que no se vino a eso. Y lo que no queréis entender es que no se vino a eso. Encima engañáis a la gente diciendo, joder, es que Natán no quiere liberaciones y tal y que cual. El código ético de Jusapol ya admitía liberaciones, pero no a tiempo completo. Y encima después de tener ciento y pico liberados aquí, por ejemplo en Jupol, firmáis con unas asesorías jurídicas de medio millón de euros al año. Y en estos dos últimos años os habéis dejado un millón de euros en contratas con asesorías jurídicas. ¿Y quién te va a dar mejor cobertura? ¿Un policía que está liberado o una asesoría jurídica cuando tengas tú un problema en la policía? ¡Pum! Os ha reventado el cerebro, ¿a que sí? Pues eso es el tema que Jucil ha olvidado. Por lo tanto, y dejo sobre la mesa bien claro, Si Jucil ahora mismo no se posiciona de cara a la candidatura de Natán Espinosa y ayuda con el voto telemático como ya ellos hicieron y además aparece como ejemplo en la empresa que ellos contrataron. Y no mentimos, te metes en ADA sistemas informáticos, te vas a la parte de abajo de elecciones online, bajas un poquito en la nueva pantalla que te sale y fijaros quién aparece aquí como ejemplo. Jucil, que fue aplaudido por Jusapol. Casualmente en la presidencia estaba Natán Espinosa. ¡Qué cosas, eh! Luego ya todo esto se ha olvidado. Y que nos vendan que es cosa de Jupol y demás, que cuando Vilariño le tuvo que lamer las pelotas a Chema lo hizo. Lanzó un comunicado oficial, ahí lo tenéis. Lógicamente da a entender que ellos siguen con eso en mente de hacer una asociación al uso, como todas las que están ahí. Y no vinimos a eso. Y es lo que no os entra en el cerebro. En definitiva, y con esto ya termino. Si ahora resulta que os estáis dedicando a comerle la oreja a Jusapol, para que os avale, para daros un poquito de presencia al Consejo de la Guardia Civil y el resto se os ha olvidado, pues es un poquito vergonzoso. No sé qué cojones pinta Jucil en esto. Sinceramente, habéis perdido completamente el norte. Así que necesitáis también un cambio de directiva. Y el primero que también tiene que caer es Vilariño. Por último, conclusiones. Y vamos a finalizar el vídeo diciendo la realidad de lo que va a pasar. Y ya sabéis que últimamente no me estoy equivocando mucho, porque dije, hay que denunciar a Chema y tal y cual. Pum, al final Chema ha caído. Ahora la directiva de Jusapol. Pum, la directiva de Jusapol ya estáis viendo que está entre la parte de la pared. Seguidamente la directiva de Jupol. Plum, caerá. Porque no vamos a parar. Y tiene que dar cuentas además también en Plaza Castilla. Ya sabéis que están todos denunciados. No Chema, eh. Todos denunciados por un posible delito de malversación de fondos. Porque tienen fondos públicos. Y porque se lo han dejado en coches, en Viagras, en Cabify, en viajes a Valladolid. ¿Verdad? Así pues, fundamental. Y finalizamos ya el vídeo con esto. Uno. Necesitamos un cambio de directiva en Jusapol. Miguel y Milano se tienen que ir. Su etapa ha concluido. No es beneficiosa para la lucha por la equiparación. Se les da las gracias. Se les aplaude o lo que queráis. Pero fuera. Y que vengan otros que lleven realmente una lucha en unión para conseguir la equiparación. Y además se lo va a agradecer muchísimo la segunda actividad y la reserva. Que no han tocado un puto duro. Dos. El voto telemático tiene que ser sagrado. Porque ya os lo digo bien claro. Aunque hemos presentado todas las firmas y toda la leche. Ellos no van a decir que no a la candidatura de Natán Espinosa. Porque, lógicamente, no van a jugarse la que nosotros denunciemos el tema del artículo 23. Como es interpretable, ellos saben positivamente que no han puesto una palabra ininterrumpido de un año de afiliación. O que, desde la última afiliación, como sí que han hecho el SUP y sí ha hecho el UFP. Ellos no lo tienen. Por lo tanto, al ser interpretable, ellos saben que está ganado judicialmente. Por lo tanto, sí van a conceder que entre Natán Espinosa como candidato. Y así lo vemos. Pero, ¿qué ocurre con el voto telemático? Que la cosa ya ahí cambia. Ellos prefieren el voto delegado. ¿Por qué razón? Porque han hecho una estructura totalmente sectaria. Ya veis que el que habla un poquito mal de ellos le bloquean. Miradme a mí. Estoy bloqueado de todos los lados. Hasta del propio Jusapol Social. Que fijaros que social es que te bloquea cuando no le gusta. ¿Verdad, Inma, ahora que está diciendo todo el mundo que sí cacareamos y no cacareamos? Por cierto, a todos los que me estéis preguntando si voy a ir a la manifestación del día 17. Os recuerdo a todos que Jusapol lanzó este escrito el día 2 de octubre del 2020 en el que se desligaba Dejandro Lyon. Entonces yo ahí que pinto ya. Por lo tanto, mientras proponga estas cosas la actual directiva, yo no puedo estar ahí. No me quieren. Me lo han dejado claro. Y a todos los que luchamos por la real y completa y absoluta equiparación salarial, no nos quieren. Ellos quieren un sindicato al uso. Y una asociación al uso. ¿Entendéis? Buscan la división. Y yo no voy a ir a fomentar la división. Yo busco la unión. Ahí yo no pinto una puta mierda. Nosotros somos los que no hemos olvidado la equiparación salarial. Ellos sí. Que por cierto, quien quiera una taza está en descripción del vídeo. Así pues, lo que es fundamental es que se fomente el voto telemático. Porque al tener esta estructura tan sectaria, con una corteza tan grande, en la que no puede entrar nuestro mensaje porque no quieren. Fijaros lo que han hecho con los autobuses para venir a la manifa del día 17. Solamente si apoyas te meto. Si no, fuera. Y además te expulso. Y no hables aquí de tal. Y por cierto, troncos, una media de millón y medio de euros que gana Jupol, más otra millonada que tendrá Jucil, más subvenciones estatales, y os ponéis a cobrar a los jubilados reserva y segunda actividad a los autobuses, no sé cómo nos os cae la puta cara de vergüenza, troncos. Pero que no vinimos a hacer un sindicato al uso, que vinimos a molestar a la administración, a paralizarla para que nos diera la equiparación salarial. ¿Lo entendéis ya? Pues eso es lo que tenemos que cambiar, la directiva. Pero ayudadnos a que Natán dirija la herramienta como tiene que ser. El voto telemático a ser posible. Y si es delegado, sabed que Natán es el beneficioso para la estructura que tenemos ahora mismo. ¡Pero voy a más! Cuando llegue la demanda, y sabéis que judicialmente tienen que dar cuentas, lógicamente van a caer, aunque ellos se queden. Lo que están haciendo es robarnos el tiempo, porque van a caer. Los tenemos demandados, tanto civilmente como penalmente. Lo sabéis, lo hemos mostrado en este canal de YouTube. Y además, hay un artículo también en los propios estatutos de Jupol, que dice que si están investigados, tienen que abandonarlo. Pues tampoco se van, ni con esas. Están haciendo lo que les da la gana, no lo estáis viendo. Que está ahora mismo Aarón de paseíto pa' acá y pa' allá, porque se han quedado ellos viendo dinero. Ha caído Chema, se ha quedado Aarón. Han hecho un quítate tú, que me pongo yo. Y sigue todo igual. No hay cambios. Y necesitamos cambios. Cambio de directiva de Jusapol, voto telemático y apoyo a Natán de cara a la Secretaría General de Jupol. Agradeceros a todos el apoyo, deciros que se os quieren muchísimo. Y esta vez me voy a despedir de verdad con una frase que llevo mucho tiempo sin decirla. Y es que cuando la ley pisotea la ética y la moral, las cosas hay que cambiarlas. Recordaros a todos que aquí tenéis muchos más vídeos para informaros de todo, demandas y demás. Está todo explicadito ahí. Y os dejo con un pequeño homenaje al gran Paco Barrios. Una persona en segunda actividad que ha fomentado unas firmas y un cambio de directiva bestial. Le queremos un montón. Una persona con una enfermedad posiblemente incurable que jamás ha perdido el espíritu jusapolero. Que le queremos un montón. Y por favor, como última cosa ya antes de dejaros con el vídeo final. Guardia Civil, poneros las pilas. Porque si os ponéis al frente de Jusapol, todo va a cambiar. Candidatura a la presidencia de Jusapol. Y vais a ver un cambio que necesitamos de verdad. ¡Se os quiere, tronquitos! Paco, no me he preparado nada. Lo que estoy diciendo ahora mismo me sale del corazón. Viendo las imágenes, escuchando la música de fondo y recordando los momentazos que hemos vivido. La energía que siempre le has puesto, Paco. Que sepa todo el mundo que esta persona que está a mi lado, este gran amigo, compañero además, es de segunda actividad. No ha percibido un solo euro con esta subida salarial que muchos han dado ya por satisfecho. Paco, eres un ejemplo a seguir. Un luchador nato. Nos hemos visto en muchas manifestaciones y las que quedarán. Ojalá fuesen pocas. Pero me temo que alguna que otra todavía quedará. Gracias por tu energía. Gracias por tu amistad. Gracias por devolver el espíritu guerrero y jusapolero a todos los que ya se han dado por vencidos. Gracias por la recogida de firmas, Paco. Por esta iniciativa que va a devolvernos otra vez a la palestra. Te debemos mucho y ni siquiera esta enfermedad que desgraciadamente creemos que va a estar acompañándote toda tu vida va a robarte la energía y la ilusión. Paco, eres un referente. Eres el mejor amigo que un jusapolero puede tener. Te debemos mucho y con todo el corazón en la mano te digo claramente. Gracias, amigo. Gracias, amigo.